Envolverme en tus brazos, que no quede entre tú y yo un espacio No hagas el sabor de tu boca y llenarme toda con tu aroma No hagas ser confiante y saber por qué tú eres tú No hagas contactar mi voz, arreglarme en tus seres, no borrarme de ti No hagas, yo no te pido la luna, es como quiero amarte Quiero ser esa locura que vibra muy dentro de ti Yo no te pido la luna, solo te pido el momento De rescatar esa piel y robarme esa estrella Quiero ver un sillón y firme la morirá Correr en contra del viento, con ofertas y sentimientos Yo no te pido la luna, só por se temprano esperemos todos los inviernos Quiero ser esa locura que vibra muy dentro de ti Yo no te pido la luna, solo te pido el momento De rescatar esta piel y probar nuestras estrellas Debernos tu yor, no te pido la luna Yo no te pido la luna, solo quiero tenerte un pequeño Yo no te pido la luna, solo quiero entregarme para siempre a ti Nan, nan, nan Nan y nan Nan y nanin Fallout Yo no te pido la luna ha solo quiero amarte Quiero ser esa locura que vibra muy dentro de ti nada Yo no te pido la locura, solo te pido el momento Debes cantar esa piel y tu mano es estrella Quiero ser que yo no he vivido el amor nada Gracias